Hola, bienvenidos al Rock Pretérito, el espacio de Vitrola Estéreo en el que recordamos el pasado del rock. En esta entrega de Rock Pretérito, seguimos repasando los número 1 del Hot 100 de Billboard en la década de los 80. Esta sexta entrega nos trae las 26 canciones que lideraron el listado en 1985. 1985 marcó un giro en el listado, en el que ya casi no hubo mega hits, y los éxitos a lo mucho permanecían cuatro semanas en el primer lugar. Por ello, ese año casi se duplicó la cantidad de canciones que alcanzaron el número 1. 1984 había cerrado con La Reina del Pop en el primer lugar con Like a Virgin, que alcanzó el primer lugar el 22 de diciembre. Posición en la que estuvo por seis semanas. Fue el 2 de febrero cuando Forigner logró desbancarla con I Want to Know What Love Is, que fue número 1 por dos semanas. Esa balada de Forigner cedió el primer lugar a otra balada. Esta vez fue George Michael quien el 16 de febrero llegó al número 1 con Careless Whisper, que estuvo en la cima de los éxitos por tres semanas. El 85 parecía empezar con aire melancólico. De una balada de corazones rotos pasamos a una suprema declaración de amor. Fue el 9 de marzo cuando la banda de Illinois Ario Speedwagon con su Can't Fight This Feeling llegó al número 1 en el que estuvo por tres semanas. Este es Rock Pretérito presentando los número 1 de 1985. La onda romántica no cedía y el 30 de marzo fue el británico Phil Collins con su ruego de una noche más, One More Night, quien alcanzó el primer lugar, que retuvo por dos semanas. En 1985 el mundo asistió horrorizado a una de las más devastadoras crisis alimentarias en África. Fue en Etiopía, donde más de un millón de personas murieron de hambre. Esta situación llevó a que Michael Jackson y Lionel Richie escribieran una canción cuyo recaudo se donaría para atender esa tragedia. Los arreglos estuvieron a cargo de John Barnes y la producción fue de Quincy Jones. La canción fue We Are The World, del colectivo USA for Africa, del que tomaron parte las más importantes figuras de la industria musical de la época, entre quienes destacaban, entre otros, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Rose, Diane Warwick, Willie Nelson, Bruce Spriesting, Steve Perry, Bob Dylan y Ray Charles. Esta canción fue grabada el 28 de enero de 1985, lanzada el 7 de marzo y llegó al número 1 el 11 del mismo mes, posición en la que estuvo por 4 semanas. 1985 seguía avanzando, pero esa onda pop de música romántica no cedía. El 11 de mayo fue Madonna quien alcanzó el primer lugar del Hot 100 con Crazy For You, que fue número 1 por una semana. Seguimos en Rock Pretérito presentando los número 1 de 1985. Soy Nelson Alarcón acompañándolos con la música. El 18 de mayo, los escoceses de Simple Minds lograron el número 1 con Don't You Forget About Me, otra canción de onda romántica que apenas estuvo una semana como la más popular. This is Rock, Pretérito. En 1985, el dúo británico Wham seguía disfrutando las mieles del éxito, y el 25 de mayo llegaron al primer lugar con Everything She Wants, que lideró el Hot 100 por dos semanas. This is Rock, Pretérito. 1985 avanzaba, y fue el 8 de junio cuando la banda británica Tears for Fears logró romper la almibarada onda de canciones románticas y llegar al número 1 con Everybody Wants to Rule the World, que fue la más destacada del conteo por dos semanas. This is Rock, Pretérito. Seguimos en Rock, Pretérito, presentando las canciones que llegaron al número 1 del Hot 100 de Billboard en 1985. El 22 de junio de ese año regresó la onda romántica. Fue el canadiense Brian Adams con Heaven quien se hizo con el número 1 en el que estaría por dos semanas. El 6 de julio de 1985, el británico Phil Collins sucedió a Adams en el primer lugar con Susudio, su segundo número 1 de ese año. Fue primer lugar por una semana. Otra canción de rock logró llegar al primer lugar el 13 de julio de 1985. Fue la banda sonora de la película 14 de James Bond, denominada A View to a Kill. La canción del mismo título fue interpretada por Duran 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 y lideró el Hot 100 por dos semanas. Este es Rock, Pretérito, presentando los número 1 de 1985. El 28 de julio de ese año fue Paul Young con Every Time You Go Away, otra canción de Corazones Rotos, quien llegó al número 1, lugar en el que estuvo por una semana. Roland Orzabal y Kurt Smith lograron su segundo número 1 de 1985 el 3 de agosto. Eran los Tears for Fears con Shout, que fue la más popular del conteo por tres semanas. El éxito en los cines durante el verano del 85 fue Back to the Future. La banda sonora fue interpretada por Hugh Lewis and the News, quienes el 24 de agosto llegaron al primer lugar con The Power of Love, que por dos semanas fue número 1. Este es Rock, Pretérito, presentando los número 1 de 1985. Soy Nelson Alarcón acompañándolos con la música. Otra canción de película llegó al primer lugar el 7 de septiembre. Fue la banda sonora de St. Elmo's Fire, interpretada por el británico John Parr. St. Elmo's Fire, Man in Motion, fue número 1 por dos semanas. El rock británico seguía dando la lucha contra el pop romántico de los Estados Unidos en 1985. Por ello, el 21 de septiembre fueron Dire Streets con su Money for Nothing, quienes llegaron a la cima de los éxitos, en la que estuvieron por tres semanas. El 12 de octubre del 85 fue la agrupación estadounidense de Ritaman Blues, Ready for the World, quienes llegaron al primer lugar del Hot 100 con Oh Sheila, que fue número 1 por una semana. El 19 de octubre de 1985 llegó al primer lugar uno de los grandes One Hit Wonders de los 80. Fue la banda noruega A-Ha, quienes impulsados por un video innovador y un ritmo contagioso lograron el primer lugar con Take On Me, en el que estuvieron por una semana. Seguimos en Rock Pretérito presentando los número 1 de 1985. El 26 de octubre, otra canción de amor empalagó al planeta. Fue Whitney Houston quien conquistó el primer lugar de los éxitos con Saving All My Love For You, que fue número 1 por una semana. 1985 entraba en su recta final y Stevie Wonder fue el encargado de ponerle ritmo. El 2 de noviembre llegó a la cima de los éxitos con Part Time Lover, que fue primer lugar por una semana. En 1985, una de las más populares series de televisión fue Miami Vice, con la que el tema de la persecución a los narcos se incorporó a la cultura pop. La banda sonora de esa serie llegó al número 1 el 9 de noviembre de ese año. Fue Miami Vice Theme, interpretada por Jan Hammer. Fue primer lugar por una semana. Seguimos en Rock Pretérito presentando los número 1 de 1985. Soy Nelson Alarcón acompañándolos con la música. El 16 de noviembre, la banda californiana Starship, conquistó el número 1 con su pegajosa We Built This City, que fue número 1 por dos semanas. El 30 de noviembre, Phil Collins logró su tercer número 1 en 1985. Fue con Separate Lives, en la que hacía dúo con Marilyn Martin. Otra balada, que fue banda sonora de la película White Nights. Fue la más popular del conteo por una semana. El 7 de diciembre de 1985, fue la banda de Illinois Mr. Mr., quienes alcanzaron la cima de los éxitos con Broken Wings, que fue número 1 por dos semanas. Seguimos en Rock Pretérito presentando los número 1 de 1985. El último número 1 de ese año fue para Lionel Richie, quien llegó al primer lugar el 21 de diciembre con Say You, Say Me. Canción que también hizo parte de la banda sonora de la película White Nights. Fue número 1 por cuatro semanas. Esto en esta edición de Rock Pretérito, en la que recordamos las 26 canciones que llegaron al número 1 del Hot 100 de Billboard en 1985. Recuerden que este podcast está disponible en Castbox, YouTube, iTunes y Spotify para que lo disfruten en sus plataformas favoritas y compartan con sus amigos. También nos pueden seguir en las redes sociales y en nuestro sitio web mitrola.co. Soy Nelson Alarcón, los espero en una nueva entrega del Rock Pretérito para que me acompañen a darle una mirada al pasado del Rock en Mitrola Estéreo. Chao, hasta pronto.